Música Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal Bendice a tu Señor, te cantamos su Hijo amado del Padre Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano Nuestro salvador Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal 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 A través de la oración lo convierte, lo acerca por los caminos de Dios, al quedar viuda y con dos hijos. Esta mujer ora ante Dios por ellos y prefería ver los muertos antes que vengaran la muerte de su padre. Ambos mueren. Rita queda soltera, viuda, sin hijos y mira hacia la vida religiosa. Es entonces como se hace religiosa y abre el horizonte a la contemplación y desde el Cristo crucificado empieza a orientar toda su vida. Sufre un estigma, una espina en su frente. Hecha religiosa, esta mujer congrega la comunidad y lo más importante se convierte en un gran testimonio de vida. De Santa Rita de Casia debemos aprender la perseverancia, debemos aprender el volcar nuestra mirada hacia Dios y lo más importante, orar por aquellos seres que amamos. Ella ora por su esposo, ora por sus hijos y así nos enseña a todos nosotros a orar por aquellos que nos necesitan. Demos inicio a nuestra celebración y encomendémonos a Dios. Quiero pedir en este día por todos aquellos que cumplen años. Quiero pedir en este día por aquellos que sufren alguna aflicción. Y quiero pedirle a Dios para que bendiga los hogares y así como Santa Rita intercedió por el suyo, intercedemos por sus familias, por ustedes en su casa. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. De cara al Señor vamos a pedirle el perdón de nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos Te pedimos Señor Que generoso nos concedas La sabiduría Y la fortaleza de la cruz Con la que te dignaste Enriquecer a Santa Rita Para que Padeciendo con Cristo en la tribulación Podamos participar Más íntimamente En su misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos De los siglos Amén Del libro De los hechos de los apóstoles Cuando Pablo Estaba en Corinto Una noche le dijo El Señor en una visión No temas Sigue hablando y no te calles Pues yo estoy contigo Y nadie Te pondrá la mano encima Para hacerte daño Porque tengo un pueblo numeroso En esta ciudad Se quedó pues Allí un año y medio Enseñando entre ellos La palabra de Dios Pero Pero siendo Siendo Galeón Procónsul de Acaya Los judíos Se abalanzaron De común Acuerdo Contra Pablo Y lo condujeron Al tribunal Diciendo Este induce A la gente A dar a Dios Un culto Contrario a la ley Iba Pablo Tenés Jefe de la sinagoga Y le dieron Una paliza Delante del tribunal Sin que Galeón Se preocupara De ello Pablo Se quedó allí Todavía bastantes días Luego Se despidió De los hermanos Y se embarcó Para Siria Con Priscila Y Áquila En Sencreas Se había hecho Rapar la cabeza Porque había hecho Un voto Palabra de Dios Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos Batan palmas Aclamen a Dios Con gritos de júbilo Porque el Señor Altísimo Es terrible Emperador De toda la tierra Él nos somete A los pueblos Y nos Y nos Juzga Las naciones Él Nos escogió Por heredad Suya Gloria De Jacob Su amado Dios Asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Toquen Para Dios Toquen Toquen Para nuestro Rey Toquen Aleluya 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 Así en su gloria Aleluya 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 cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora pero en cuanto da luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que el mundo le ha nacido un hombre también ustedes ahora sienten tristeza pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría ese día no me preguntarán nada palabra del señor Gloria a ti señor Jesús es muy grato en este tiempo de pascua acercarnos al relato del libro de los hechos de los apóstoles porque encontramos esa iglesia naciente esa iglesia donde un discipulado toma un gran protagonismo vencen el miedo, vencen el encierro, vencen la angustia y comienza el anuncio y es muy maravilloso ver en el discipulado como la experiencia de Cristo resucitado los lleva a irrumpir en nuevos territorios a vencer las angustias y a enfrentar los retos cuando una persona tiene a Cristo resucitado en su corazón es capaz de abrir el corazón a nuevas experiencias cuando una persona experimenta a Cristo resucitado no se deja doblegar por los problemas que están allí afuera y no solamente vemos esta obra en los discípulos sino también en el mismo Pablo en Bernabé ellos todos empiezan a anunciar con vehemencia, con amor, con ardor esa experiencia de fe que tenían en su interior y no daba para más porque si Dios fue capaz de cambiar la vida de ellos ellos querían que también el pueblo experimentara esa experiencia de Dios cuando una persona vuelca su mirada hacia Dios está disponiendo su vida hacia un cambio hacia una renovación hacia una trascendencia hacia ese tener la capacidad de mirar hacia un cielo nuevo y una tierra nueva cuando una persona tiene una experiencia de Dios reviste su vida de esperanza es capaz de leer su presente y desde su propia realidad es capaz de confiar plenamente en Dios ¿Cómo nos hace hoy de falta que tengamos una población llena de esperanza? que tengan esa capacidad desde la lectura de Dios de poder darle a su vida una nueva luz un nuevo signo un nuevo orden y que lo de uno valga la pena la obra de Pablo no fue fácil a Pablo le tocó enfrentar situaciones duras las enfrentó en Atenas allí en Corinto comienza durante su evangelización a oxigenarse viendo como su anuncio era acogido por muchos e inclusive incomodó a otros vemos hoy en el relato como ante Galeón el procónsul de Acaya Pablo comienza a enfrentar una realidad de ataque porque su palabra era contundente su palabra era concreta Pablo anuncia ese querigma de un Cristo que muere pero que también resucita y eso se vuelve algo innovador si nosotros asumiéramos la figura de Cristo resucitado tenemos que empezar desde allí a releer nuestra vida y cuando uno es capaz de confiar plenamente en Dios la alegría tiene que hacer parte de nuestra historia este relato de Juan así lo describe Jesús está con el discipulado Jesús a sus discípulos los va doctrinando voy ante mi Padre Jesús Jesús les promete Espíritu Santo pero en ese diálogo con los discípulos Jesús era consciente que su partida generaría dolor generaría angustia generaría tristeza pero todo eso es pasajero porque en el momento en que uno contempla la resurrección de Cristo los dolores pasan a un segundo plano la tristeza se supera la tensión se hace a un lado y empieza uno a vivir en la alegría por eso es tan importante que nosotros no perdamos nunca de vista ese texto de Mateo 5 capítulo versículo primero y siguientes hombre el secreto de todo esto es ser bienaventurados es ser dichosos es ser alegres y yo les pregunto a todos ustedes ¿por qué nos empecinamos en adoptar tanta tristeza? ¿por qué nos empecinamos en traer a nuestra vida angustia y tensión? ¿por qué abrazamos tanto el error y el mal? ¿acaso no somos capaces de dar ese paso hacia lo nuevo? ¿acaso desde Dios no podemos nosotros superar las tristezas o las tensiones? ¿por qué optamos por la oscuridad en vez de abrazar la luz y saber que todo esto depende de nosotros? en síntesis los discípulos enfrentaron los retos de la vida nosotros también somos capaces en síntesis Jesús nos está diciendo hoy quizás llega la tristeza porque ya no lo veremos la tristeza porque cosas se nos salen de las manos pero si nosotros enfrentamos la vida con Dios la alegría hará parte de nuestra existencia que la Virgen María me los bendiga y oriente sus pasos así sea que indignos te ofrecemos a ti Señor que indignos te ofrecemos a ti Señor oremos oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y es vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba con tus manos este sacrificio para la bansiglia de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia acoge compasivo Señor las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote víctima y altar por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de su gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo lleno lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria bendito bendito el que viene en el nombre en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a nosotros que participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro arzobispo ricardo tobón restrepo sus obispos auxiliares él quien y conmigo indigno siervo tuyo acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto atemítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros aquí presentes ten misericordia de nuestros hogares de nuestras familias y así con maría santísima madre de dios san jose su esposo los apóstoles los santos santa rita de casia podamos contemplar la grandeza de tu gloria por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén ahora con profunda fe venzamos nuestros dolores y nuestras angustias depositemos nuestra confianza en dios y traigamos alegría a nuestro corazón diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de males angustias penas mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro dios y salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con ustedes con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz este es el cordero de dios el único que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a esta cena señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar en memoria del señor celebramos esa cena de gracia el alma se llena al renovar su pasión de gracia el alma se llega al renovar su pasión a la muerte el redentor entrega su cuerpo y sangre este sacrificio grande renovamos renovamos con fervor este sacrificio grande renovamos con fervor oremos oremos protege señor con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu hijo nos alegremos en su resurrección por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra sea bendito el nombre del señor ahora y por siempre y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz demos gracias a dios hija del pueblo maría de un pueblo de vino y pan eres morena y hermosa como el sol brilla tu faz dios al pasar por tu lado toda la gracia te dio hija del pueblo maría madre de hermoso amor tiempo era de primavera tiempo feliz para amar los ríos del paraíso vieron tu flanco minar dios de vicio de oro y plata reina de la creación hija del pueblo maría madre madre de hermoso amor de la creación 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 Gracias.